El fiscal general denunció una serie de irregularidades que se estarían presentando en la contratación en las regiones del país y en la distribución de los cupos indicativos. Según el fiscal, de los convenios que se otorgan a las regiones una serie de congresistas estarían cobrando un 12% el convenio y los grupos armados ilegales cerca de un 30%. La denominada mermelada puede volverse tóxica y se vuelve tóxica cuando el miembro de una corporación pública beneficiaria de los cupos logra su direccionamiento a través de una alcaldía. En el marco de esta indagación, la fiscalía detectó que el senador Antonio José Correa habría participado en un entramado para apropiarse de recursos para la construcción de una cancha en el sur de Bolívar en un convenio valorado en 3.491 millones de pesos. En el entramado habrían participado funcionarios de Coldeportes y una asesora de la UTL del congresista, En total, ocho personas fueron detenidas. Habría buscado un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto con el fin de promover el convenio en su fase inicial. Los detenidos responderán por delitos como concierto para el inquirico hecho, mientras que la fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Correa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!